El diputado y miembro de la Comisión Especial para la Defensa de la Guayana Ezequiva y la Soberanía Territorial, Hermann Escarra, explicó el carácter constitucional del referéndum consultivo convocado días atrás por el Parlamento Nacional sobre el territorio Ezequivo. Revisemos los detalles. Venezuela, a diferencia de la inmensa mayoría de los países, tiene una democracia avanzada, perfectibilizada, y es allí donde llegamos al referéndum. Y aquí lo que se quiere es una consulta de carácter y de naturaleza constitucional. Lo que caracteriza al referéndum consultivo es que no es vinculante. Solo que agrego, ya es un comentario mío, lo que sí es vinculante y no está en la Constitución es la legitimidad que proporciona. Con la Comisión, ya nosotros hicimos llegar 30 proyectos de preguntas y hoy llegaron más para que se haga la evaluación correspondiente y se haga la pregunta más pertinente y más adecuada. Los estudiarán en detalle cuál es el momento más oportuno y cuál es el momento que no perjudique a nadie, sino que por el contrario convoque a una gran voluntad nacional. Venezuela no quiere la guerra, Venezuela quiere la paz, pero Venezuela es invariable en la defensa de su soberanía, de su autodeterminación y de su independencia. El fondo del asunto no es Guyana, el fondo del asunto está quien asusa a Guyana, que son estas empresas, contra Venezuela, la ExxonMobil, la Shell y otras. Asimismo, Escarra recordó las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre que Venezuela hará lo que tenga que hacer para mantener el diálogo. Sin embargo, eso no implica la entrega del territorio exequivo. Fabiana Márquez, Venezuela News. Gracias por ver el video.